Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta unidad de tres dormitorios, dos baños, en Hunter's Creek que se está alquilando ahora mismo en 1595, viene con todo lo que ve, todos los enseres mira que nice, vamos a ver el segundo cuarto este es el cuarto número uno mira que nice este es el cuarto número dos qué nítido con su cosecito este es el baño de estos dos cuartos miramos aquí que tiene su lavadora y secadora que está incluida va de abuelo en 1595 incluyen cables ok, va a ver la cocinita escolar va a ver la cocinita bien chévere como te dije viene con todos los enseres que ve, la lavaplato, estufa, microondas y nevera este es el master bedroom en total en total en total aplica, te chequeamos todo, despues te lo aprueba lo que tienes para el depósito que empieza en 150 dependiendo del crédito y el primer mes bueno familia, si tienes preguntas, llámame 407-218-9834 soy Joe Rivera Profiles International Realty aquí para ayudarte mira que lindo esa es la 5, no, la 417 mira, tienes un storage tienes tu screen, para que no se te metan los mosquitos tienes un storage aquí afuera mira que nice bueno familia, aquí hay de uno, de dos y de tres dormitorios esto es uno de los mejores sitios, esto es en Hunters Creek si tienes preguntas, llámame 407-218-9834 aquí para bendecirte